Luciano, escúchame, ¿puedes grabar algún día la radio para que yo venga a las 4 de la tarde a grabar? Ya me cansé, Pepe, de venir. La actriz y modelo Flavia Laos contó lo que le dijo Patricio Parodi cuando ella le consultó de frente si estaba en coqueteos con Luciana Fuster tras los fuertes rumores. Lu, voltea. ¿Te gusta ese filtro de las orejitas de conejo o no? ¿Qué pasa, Panarrabi? Panarrabi, Panarrabi. ¿Tú estuviste hace poco con él? ¿Él te negó algo? ¿Tú le preguntaste algo al respecto? Le preguntó la reportera de Amor y Fuego, a lo que Flavia Laos reveló lo que le dijo el guerrero. Así, yo estuve con él y me lo recontra negó. Me dijo que no hay forma, dijo Flavia Laos, quien además aseguró que Patricio Parodi le dijo que estaba loca por creer eso. ¿Cuántos novios has tenido? ¿Oficiales, oficiales? Sí. Uno, dos... Cuenta bien, ¿ah? Cuatro, cuatro. ¿Y cuál te gustó más? No sabes. ¿Cuál me gustó más? Sí. ¡Ah, es un secreto! Le pregunté como si de verdad pasaba algo con Luciana y me dijo que no, de forma literal. Nada que ver, tú siempre te dejas llevar por los demás, que estás loca que no hay forma, agregó la actriz. Aquí estamos muy temprano, repitiendo la escena 20.000 veces porque esa señorita demora mucho, te sale mal. ¿A quién le salió mal la escena, Hans? ¿A quién? ¿A quién? A la señorita. En los últimos días, Patricio Parodi y Luciana Fuster han protagonizado tiernos momentos, se besan en la academia y el guerrero se muestra cercano fuera de cámaras. Luciana. Patricio. Aunque lo quieren negar por todos lados, los fans se han dado cuenta de la química que antes no tenían. Lu, voltea. ¿Te gusta ese filtro de las orejitas de conejo o no? Flavia Laos también negó la posibilidad de retomar su relación con Patricio Parodi, asegurando que ya se encuentra en otra etapa de su vida. ¿En este momento vamos a alguien? No lo sé, Rick. ¿En qué dudas? ¿A tu mamá? ¿A tu mamá la amas? A mi mamá. ¿A mí? A mi hermana, no, a ti no. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break.